¿Por qué algunas mujeres gimen cuando tienen relaciones íntimas? Foto, unsplas, las mujeres creemos que los gemidos podrían ayudar a que nuestra pareja llegue al orgasmo porque sabemos que ellos disfrutan de esos sonidos de placer y por eso emitimos nuestras expresiones. Más sexys tal vez por eso los hombres piensen que si una mujer no gime durante el encuentro íntimo es porque no lo está disfrutando, entonces gemimos por satisfacerlos a ellos y hacerles creer que hacen un buen trabajo en la tama. Para resolver estas dudas, un estudio publicado en el periódico Archives of Sexual Behavior, en el 2011, descubrió que las mujeres reportaron hacer más ruido, conocido como, vocalizaciones femeninas copuladoras, justo antes y durante el orgasmo de su pareja y además dijeron que es una acción voluntaria. Según el estudio, 66% de las mujeres gemía simplemente para acelerar el orgasmo de su pareja y el 87% lo hizo para aumentar su autoestima. Básicamente, las mujeres gemían cuando están aburridas o incómodas para que el sexo concluya más rápido. Foto, unsplas, los expertos dicen que no siempre los gemidos son conscientes, es decir, QE no siempre los podemos fingir para encender a nuestras parejas pues se trata de una respuesta normal durante las relaciones sexuales. Además, muchas veces son anticipatorios del orgasmo y suelen producirse como forma de interacción con el otro. En otras palabras, esos jadeos y gemidos no significan que un hombre esté haciendo un gran trabajo en la cama o que, gritemos para satisfacerlos, es Simplemente un reflejo involuntario del encuentro sexual, los gemidos son una expresión psicofísica del placer, aunque también pueden utilizarse para reforzar determinadas conductas, para guiar a la pareja durante el acto amatorio, explica un sexólogo y psicólogo de nombre Antoni Bolinches. Lo que sí es un hecho es que los hombres y las mujeres que gimen durante el sexo tienden a reportar más placer que las parejas que tienen relaciones sexuales en silencio, según el estudio antes mencionado. Parece cliché pero en más de una ocasión hemos mencionado que la comunicación ayuda a transmitir nuestros gustos y preferencias a la pareja, los gemidos podrían tomarse como comunicación, pues también es una forma de indicar que sus esfuerzos por complacer nos han tenido éxito. Pero también muchas mujeres necesitan vocalizar, gritar o gemir para ayudarse a alcanzar el orgasmo. ¡Gracias!